Marioneta Háganle tus ventas, yo conozco a ventas, estoy llegando a brano mientras que suco a él Fuera conmigo ¿Dónde está esto? Yo veo marciano, sí En verdad dice que no ha entrado a la discoteca y es el típico que le pillan, veniendo pedalles en la puerta Yo no soy marciano, escucho Bruno Mars Pa' quien la pille, pa' quien la quiera pillar Algo fácil, simple, como el track Yo hago un sample, para que todos quieran escuchar Mi novia te canta ahora esta, si la tuya se me corre, ya hay agua para seca Esto no es que se la piensen, es que son todos disléxicos, contestan al siguiente Sí, dilo tú, pipa En realidad me he puesto en un sitio que flipas, el único lugar en el que va a responder Quinda Yo soy el mejor cabrón de uno ¿Sabes por qué Quinda responde después? Las palabras son de 5 segundos, no de 5 turnos ¡Chao! ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Qué? El mejor del mundo enfrentándose a Atlas El mundo de las espartas ¿Quién lo carga? ¿Cómo? No es Joseba de Carglass Se mete el cristal por el cristal de sus lámparas ¡Chao! 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 ¡Es un mierda! Antes de que el patrón tire un dado, a ver a quién responde esta ¡Chao! Ya que repomientan Cállate eres un paquete No le conviene responder al gete Porque de los datos nunca puede haber un siete ¡Sí! ¡Chao! ¡Line! ¡Se te mete los datos y te espera la muerte! No la muerte, la parca quien lo carga, soy el mejor dentro de este atlas, ya lo he dicho antes con talante, quien lo carga yo soy el mejor, con el hueso entre la espalda muy clima muy clima ya solo el tono de vos eh LV, está teniendo un papelazo DJ muy buena es que lo malo de esta batalla es que en plana